Buen día amigos, ¿cómo están? Bueno, les comento que Cristian Lobey y su señora esposa Ailén ya son clientes VIP, amigos de la casa ellos son de MDQ, la ciudad feliz, la ciudad del mar del planeta Cristian, el maestro de la parrilla, está listo para delumbrar a todos con su nuevo compañero de asado Mirá lo que es este Bowie, Cristian el que elegiste, el de la foto, el Bowie 5160 reversionado realizado en acero al carbono, 30 centímetros de hoja 5 milímetros de espesores, una pieza enteriza sus cachas son de hasta de ciervo, está terrible obviamente con su vainita de cuero así que acá vamos con el cuchillo para Cristian y como Ailén también es fan de nuestros cuchillos y quiere algo para estrenar, ese día el día de las fiestas que ya se aproxima le echó el ojo al Santoku Mirá lo que corta, Ailén sale para allá el Santoku para vos realizado en acero inox con los alveolos correspondientes para que no se peguen los alimentos su cabo es de hasta de ciervo y de guampa de vaca pero pará, 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 pará que no termina acá esto esta cuchilla preciosa que ven acá realizada en acero inox de 23 centímetros de hoja cachas de hasta de ciervo y de guampa de vaca ahí lo muestro, mirá, en detalle esta es para hacer un regalito Cristian Ailén le quieren hacer un pequeño presente un obsequio a Liliana alias La Negra que es su cuñada y le encanta la cocina así que bueno Lili, este va para vos a disfrutarlo seguramente va a ser un fiel compañero a la hora de picar de cortar de realizar labores dentro de tu cocina desde ya Cristian y Ailén muchísimas gracias por la compra mucho más por la confianza siempre compañeros de nuestra página seguidores fieles y bueno abrazos grandes para toda la gente de Mar del Plata